Ya. A ver, queridos niños, el tema es planteo de ecuación. Escuchen. Es llevar de lo que hablamos a un lenguaje matemático. A ver, escuchen, por favor. Por ejemplo, a ver, atiendo. Mira, si aquí decimos un número aumentado en 15. Ya escuchen. Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver. Dice así. Normalmente hablamos un número aumentado. Así normalmente hablamos a un número aumentado en 15. Ya, escúchame. Mira aquí. Cuando se sabe o no se sabe el número. ¿Cuánto vale ese número? Cuando no se sabe, se escribe la letra X. Ahora, la palabra aumentado. ¿Qué operación matemática? Más. Entonces, ¿aumentado en cuánto? Ya. Entonces, todo lo que hablamos en letras, en matemáticas, será así. X más 15. De eso se llama la clase de hoy día. Planteo de ecuaciones. Ya. 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 Hasta ahí nomás en el cuaderno. Lo siguiente en el boletín, tin, tin, tin. Ya. Mañana, ya. Vuelves a ver el video, tesorito. Bien. Vamos a resolver este primer ejercicio. Mira, ¿qué dice acá? Un número. ¿Cómo se escribe? X. X. Aumentado. ¿Qué operación? Más. Aumentado en 15. Ahora, aquí bien, bien claro dice, resulta igual, entonces colocas igual, ¿a qué? A 32. A 32. Resuelve esta ecuación. El 15, ¿cómo va a pasar? Ya. El 15 pasa restando. A ver, lo voy a restar aquí. 32 menos 15. Presta 12, queda 2. 7, 1. Ya. En toda la pregunta, ¿cuál es el valor del número? ¿Cuál sería la respuesta? 17. Esa es la respuesta. Ya, ya. Copie. Ya. Copie. La respuesta. Ya. Me habla. Nadie me habla. Ya. Miren, hey, aquí dice el doble de un número. El doble es multiplicar por dos. El doble de un número se escribe así. 2X. Repito. El doble de un número se escribe 2X. Ya sabemos que ha aumentado es suma. En 13 dice. Entonces, aquí aumentamos en 13. Dice bien claro, resulta igual a 43. 3X. Ya. Aquí resolvemos la ecuación. 13, ¿cómo va a pasar? ¿Y cuánto es esa resta? ¿Qué? 30. ¡Tú sí sabes! El número 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. ¡Asu! ¡Qué genia, mi amiga! 30 entre 2. ¡Quinceazo! ¡Qué tromen están todos! Ya. Y esa es la resta. Ya. A ver aquí. Mira, dice. Hay un número tal que el triple será multiplicar por 3. 3. Entonces, triple de X es así. 3X. ¡Aumentado! Es más. 30. 30. Resulta 57. Ya. El 30, ¿cómo va a pasar? A restar y sale 27. El 3, ¿cómo va a pasar? 27 entre 3. 9. Ya, mi hijita linda. Ya, mi hijita linda. 9 es la respuesta. Listo. Bien. A ver aquí, atienda. Miren lo que dice. Mira, al doble de un número. Eso es. 2X. Le disminuyo, será. 6. Resta. 19. Se obtiene como resultado. 23. 19, ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto es la suma? 5. 42. Ya. Y el 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Dividiendo. Y la respuesta, 21. Ya. Les dice, si al doble de la edad de Javier, le aumentamos 19. Escuchen. Ya. Al doble de la edad de Javier, se escribe así. 2X. Le aumentamos 19. ¿Resulta cuánto? 67. Ya. El 19, ¿cómo va a pasar? Muy bien. Restando. A ver, lo voy a restar aquí. 67 menos 10, sí. 9. Presta. 48, me dice. El 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. 48 entre 2. 24 es la respuesta. 24. 4, no sea chistocita. No sea grasos. 6. Dice, si a la cantidad de dinero que tiene Diana, ya, le aumentamos, ¿cuánto? 192. Tendría 480. Ya. El 192, ¿cómo va a pasar? Restando. Entonces, aquí vamos a restar a Fabricio. No, vamos a restar 486 menos 192. ¿Cómo es que vamos a restar a Fabricio? ¿Qué pasa? Ya. A ver, aquí. Aquí 6 menos 2, 4. Presta. 18, 3. 9. La respuesta, 294. Esa es la respuesta. Vamos. Pichero, un poquito me va a llevarme. Ya, ya, ya. ¿Ya? Anda, la qué consulate. Ja, ja. Ja, ja. Ya. A ver. Ya, ya. Ya, ya. Ej, ey. Ej, ya, el joven. Ejito. Ya está el director. Ya, ya. Ya, ya. Ejito, ya. Ej. Ya, nos calmamos. Dice, Johanna tiene cierta cantidad de dinero No sabemos lo que tiene Johanna, ¿ya? X Si Carlos le regala ¿Qué operación? Más Aumenta, aumenta 15 Tendrá en total 48 El 15 ¿Cómo va a pasar? 48 Menos 15 ¿Cuánto es? 33 Esa es la respuesta Dice Dentro de 4 años ¿Cómo sería dentro de 4 años? ¿Sabes cómo es? La edad que tiene más 4 Eso significa dentro de 4 años La edad de David será Dice ¿Cuánto? 16 Repito Dentro de 4 años Escribe X más 4 La edad de David será 16 Dime Clarines Tú sí sabes 12 ¿Qué edad tiene David? David tiene 12 Algo más práctico Claro Claro La 9 dice Hace 8 años Eso es para atrás Cuando es hace Se resta Repito Cuando dice dentro Para el futuro Se suma Cuando dice hace Para atrás Al pasado Se resta Dice Dice Hace 8 años David tenía 15 Y Hay nomás papito Y Daniel Hay nomás papito Y Daniel 24 años A ver Hace 8 años David tenía 15 Ya ¿Qué edad tendrá Dentro de 5? Vamos allá Aquí El 8 Puedo empezar ¿Cuánto será Esa suma? 21 Ya Ahora escucha Lo que dice Escucha Lo que dice Ya Le da a David Le da a Daniel Ya Aquí habla Otro amigo ¿Quién está hablando? Ya Mira lo que dice Daniel Y Daniel 24 Entonces Hace 8 años Daniel También tendrá 24 El 8 ¿Cómo va a pasar? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la suma? 42 ¿Ah? 32 Ya ¿Qué edad tendrá Dentro de 5 años? Ya Ahora mira Él tiene 32 Ahora Se dice Dentro de 5 años ¿Qué hago? La Más 5 La respuesta 37 Entonces Daniel Tendrá 37 años Es la respuesta Con cuidadito Copien Hijitos Lindos Preciosos Listo Ahora sí Vamos a avanzar Su tarea Dice Dice Si mi edad Es a Entonces Dentro de 5 años Será así A Más 5 Será Representada La siguiente manera Esa es la respuesta Copia Gracias La edad que tuve Hace 6 años Será A A Menos 6 Porque recuerden Que no dice Hace Es al pasado Se resta Aquí el otro A ver Copia Copia Rapidito Para avanzar Ya Avanza Perú Avanza Perú Muy bien Lo que estás diciendo A Aumentar Mi edad 9 años A Más 9 Listo El otro A Menos 12 Así será El otro Está bien Te mando saludos A ver aquí Ya Aquí dice X Vamos a trabajar Con X Atento por favor Atento Ya El doble De la cantidad De libros Es 2X La cantidad De libros Disminuido En 25 X Menos 25 El triple De la cantidad De libros 3X Así se Escribe Que Juan 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 El teacher Ya El otro Dice La cantidad De libros Ha aumentado Ha aumentado En 9 Avanza Perú Avanza Perú Vamos a la 6 A ver Ya Dice Dicho Número Disminuido En 4 B Menos 4 3X El doble Número El doble Ah verdad No Ya papá Listo Ya El doble De un número Aumentado En 5 Así será El doble De un número Aumentado En 5 Ya Vamos aquí Ya Dice Ahorita papá Ya Ahora sí Ahorita papá Al aumentar 21 Aves acá Al aumentar 21 Acá B más 21 Al aumentar 21 Este Será Y ahí nomás De la respuesta Ahora el otro Con F El doble De un número Ahí está El doble De un número A 2 F Ya Seguimos Va Fuera Ya Media hora Ya La mitad F Entre 2 F Entre 2 Al aumentar 12 Al número De flores F Más 12 El triple 3 F Ya Al otro Bien Vamos aquí Dice La edad De Laura Aquí vamos a poner L de Laura Aumentado En 15 Resulta 32 El 15 ¿Cómo va a pasar? 32 Menos 15 Laura Entonces Tendrá A ver Estoy haciendo Rápido 17 ¿No? Muy bien Tú sí sabes Ya Vamos con el otro Ya Aquí al costadito Lo que está Vamos a resolver Tranquilo Bebé Le aumentamos 27 Resulta 56 27 ¿Cómo va a pasar? Restando 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 Dime amigo ¿Cuánto resta? 29 ¿Qué pasa? Copia 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 Avanza Per Un rato Está pidiendo Un gato Un gato Está pidiendo Un gato Avanza Per Está copiando Difícil Bastante 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 A ver aquí Un número Ahí está Disminuido En 7 Es igual A 21 El 7 ¿Cómo va a pasar? Cuánto ¿Cuánto es? 28 Si a la cantidad De borradores Borradores Le aumentamos 16 Resulta 38 16 16 ¿Cómo va a pasar? Restando ¿Cuánto es la resta? 22 Un gato Ya, ya Esperamos Ahí un rato Ya Tranquilo Bebé Tranquilo Ya Te espero Por favor Hablando así En chino Tienes que entender Y entender El hablar En chino ¿Cómo así? 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 Ya A ver Si al doble De un número Mira, mira Al doble De un número Le aumentamos 21 Dice Resulta Igual A 23 Ya A ver Chinchón El 21 ¿Cómo va a pasar? El 21 ¿Cómo va a pasar? Restando Ya ¿Cuánto es esa resta? Mañana 32 32 Ya 32 Dividido Dividido entre 2 16 Al disminuirle 8 A un número Al disminuirle 8 A un número Resulta 34 ¿Cuál es? Claro El 8 ¿Cómo va a pasar? Ayuda Ayuda No, ayuda No El 8 Va a pasar Me mando ¿Qué pasó con ese bebé? Claro Yo no Yo no Dito Iquito Tengo que mandar Tengo que mandar Lo whatsapp a los padres Ah, no No Chévere 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 Reina Ya Ya A ver Bien Ya Silencito Para explicar A ver A ver La edad de Yeldy Perch Ha aumentado El 14 Es igual A 36 El 14 ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo pasa el 14? Restando 22 A ver Aquí A triple De la edad De Paula Ya Triple De la edad De Paula Disminuido En 9 Resulta 63 El 9 ¿Cómo va a pasar? Sumando 63 Más 9 ¿Cuánto es esa suma? No sabes 72 Pero si sabes ¿Estás segura? Sí, sí Ya Ahora El 3 Va a pasar a Dibi Dibi Ya Esa Dibi Patita Es igual a 24 Ya Anda nomás Al baño Hijita Anda nomás Al baño Está diciendo Pichi Anda nomás Al baño Hijita Anda nomás Está diciendo Pichi Anda nomás Al baño Anda nomás A ver Vamos aquí El doble De un número Ahí está Dentro de un restaurante Es igual a 24 Dos ¿Cómo va a pasar? Dividiendo Dividiendo 12 La respuesta Pero si compra Llaveros Si hubiera comprado 8 Llaveros O sea X Más 8 En total Tendría 70 Llaveros ¿Cuántos Llaveros Compró? Este 8 ¿Cómo va a pasar? 62 La respuesta Ya ya Si El otro Rápido Ya A ver Al baño De la edad De Carlos Le aumentamos 19 Resulta 77 19 ¿Cómo va a pasar? Restando Ya Y esa resta ¿Cuánto es? A ver 58 Muy bien 58 Dividido entre 2 Ya Eso es 29 29 Al triple De un número Le aumentamos El doble de 4 El doble de 4 Es 8 El doble de 4 Es 8 Obtengo Como resultado 101 El 8 ¿Cómo va a pasar? Vamos a pasar Manejando carro Dice ya ¿Cuánto es esa resta? Fabricio Fabricio No Es 103 103 El 3 Pasa ¿Cuánto es? 180 Ahora sí 93 Ya A propósito Hecho para ver ¿Quién me corrige? Ese Ticho Siempre es eso Ya ¿A qué es igual entonces? 31 ¡Qué malo! No me tienen paciencia ¡Qué malo! No 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 Ya no Ya no Ya no Ya no Dice Julián Tiene 4 años Más que Rocío Escúchame Hay dos personajes Aquí hay un personaje Llamado Rocío Y otro llamado Julián Ya Ahora dice Si Rocío Tiene 15 años Y Julián Tiene 4 años Más que Rocío Será 15 más 4 Entonces la pregunta ¿Cuántos años ¿Qué edad tiene Julián? 19 Sería la respuesta Gracias Tan fácil Ya A ver Voy a explicar Voy a explicar Mira 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 Rocío Tiene 15 años Así dice ¿Está bien? Y Julián Tiene 4 años Más que Rocío Julián Tiene 4 años Más que Rocío Entonces Julián Tiene 19 Ah Ya A ver Ya Si a la edad de Sofía A la edad de Sofía Le aumentamos A ver A ti Te voy a mover acá Para leer Ya A ver A ti Ya Ahí está Si a la edad de Sofía Le aumentamos Un ratito Ya A la edad de Sofía Le aumentamos La edad de Joana Ahí está Ya Se obtiene 47 años ¿Qué edad tiene Sofía Si Joana Tiene 16? Entonces aquí va a ser Sofía Más 16 Es igual a 47 Eh Aquí será 47 Menos 16 Es igual a 31 Tú sí sabes Tú sí sabes Ya Ya Ahí no más la broma 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 Ya Bien Entonces Los que No han entendido Tendrán que volver a ver el video ¿Ya? Ya Ahí no más la broma No No Ahí no más Ahí no más Ya Voy a subir el video Un ratito Loche Loche